Muy fácil de cortar y de coser esta belleza de chor, que solamente necesitan tres medidas para confeccionarlo. La medida de su contorno de cintura y se la van a tomar en la parte más arriba porque es de cintura alta. La medida del contorno de cadera que se la van a tomar en la parte más voluminosa de su contorno y así de suelta, tanto como introduciéndole un dedito y que el metro, vean, se mueva así. Y también vamos a tener en cuenta medidas como el largo del chor, este, hasta donde lo quieran de largo, y una que se llama el bajo de cadera, que es desde la cintura hasta la parte más voluminosa de la cadera. Casi siempre son 20 centímetros, pero ustedes igual se la deben tomar. Y con eso empecemos. Para este proyecto vamos a utilizar una tela de lino, bien sea que tenga elongación o bien sea que no estire para nada, como este que es un tejido completamente plano. Si tiene elongación también nos sirve. Por supuesto, el hilo de acuerdo al color de la tela y un elástico de 3 centímetros de ancho o hasta de 4 podría ser también. Bueno, para el molde les dije que necesitábamos la medida de la cintura. En este caso para mí son 75 centímetros y la necesitamos porque para el elástico vamos a tener que tener en cuenta los 75 menos 10 y será el elástico entonces de 65 centímetros. La cadera, 110 centímetros, se toma en la medida suelta, no justa sino sueltica, que el metro se mueva un poquito en la parte más voluminosa de la cadera. Esa medida de la cadera, que en este caso son 110, lo dividimos en 4, me da 27.5, le sumo 1, 28.5. Esto lo dejo ahí quietico. Tomo de nuevo la cuarta de cadera, cuarta de cadera 27.5, lo divido en 4, me da 6.8, le resto 2 y me da 4.8. Lo voy a aproximar a 5 porque puedo hacerlo. Aproximamos a 5 y tenemos en cuenta entonces la cuarta de cadera, la cuarta de cadera más 1 y esta medida que nos dio de 5 centímetros. La altura de cadera, que es desde la cintura hasta la parte más voluminosa, 20 centímetros y el largo del short, que son 39 más de una vez los 4 centímetros para el dobladillo, son 43 centímetros. ¿Cómo vamos a utilizar estas medidas? Son muy importantes. Ustedes se toman su medida y hacen sus propios cálculos. Muy importante decirles eso. Se toman la medida y hacen sus propios cálculos. Entonces empezamos aquí. Por el orillo del papel vamos a tomar un pedazo de papel grande. Yo ya tengo el cálculo del papel pues porque ya sé cuántas son las medidas. Un pedazo de papel grandecito. Por el orillo del papel nos vamos a tener aquí en cuenta el largo más los 4 centímetros. Aquí tengo ya mi medida que son los 43 centímetros. Y desde el orillo del papel hacia adentro vamos a marcar la cuarta de cadera. La voy a indicar con una K. Cuarta de cadera. Y la cuarta de cadera dijimos que era 27.5. Para esta medida, claro está. Ahora, por el orillo del papel voy a marcar lo mismo. Cuarta de cadera más un centímetro. Y esto nos da 28.5 en mi caso. Vamos a coger nuestra escuadra. Nuestra escuadra y la vamos a poner aquí. De esta forma. O la regla que tengan. Para que aquí nos dé la misma medida. Y aquí nos dé la misma medida también. Entonces aquí también la pongo de esta forma. Y así tenemos que aquí está el cuarto de cadera y que aquí está el cuarto de cadera más un centímetro. Perfecto, ¿cierto? Esas medidas las tomamos de los cálculos que hacemos aquí. De aquí a esta linecita si la trazamos más larga. Completita ya. Esto es lo que se llama línea de tiro. Para los que preguntan, ¿y esa línea qué es? Esa es la línea de tiro. Aquí en este lugar vamos a sacar la cuarta de la cuarta de cadera menos dos centímetros. Entonces, la cuarta de cadera teníamos que eran 27.5. Lo dividimos en 4, 6.8. Le restamos 2 y me da 4.8. Eso lo aproximo a 5 y quiere decir que desde aquí para allá voy a sacar 5 centímetros. Ahora, el bajo de cadera lo marco aquí. Son 20 centímetros. Y así yo entonces tomo esta curva francesa, la pongo aquí. O si no, cualquier objeto curvo que tengan ustedes y unen esto que me dio aquí, esto que saqué con esto. Esta misma medida que tengo en este lugar, vamos a medirla de cuánto es y la vamos a trasladar para acá y la ponemos aquí. Más fácil de hacer este short, imposible. Y con eso tenemos ya nuestro molde del short listo. Pero antes voy a hacerle de una vez aquí un bolsillo. Sí, esta vez le vamos a poner un bolsillo. Entonces voy a hacer que este bolsillo aquí yo lo saque de 18 centímetros. Lo voy a tener que ubicar aquí donde baje 6, aquí bajo 6, bajan 6 centímetros y ahí va a ir un bolsillito que ahora les voy a, se lo voy a mostrar. 6, 18 centímetros tiene la boca de este bolsillo y por 28 centímetros, más o menos 28 centímetros. Este bolsillo va a ir cosido aquí por esta costura, por esta costura de aquí va a ir cosidito. Y lo vamos a hacer hoy así con esta forma. Entonces este es el bolsillo. Aquí tiene 28 centímetros, pero nosotros le vamos a agregar también 6 para costura, lo cual nos termina dando aquí un lado de 34. 34 por 18, eso lo hacemos ahora en el otro papel. Aquí ya nos quedó el molde del delantero listo. ¿Qué tengo que hacer? Nada, cortarlo. Lo voy a cortar y han de tener en cuenta las siguientes anotaciones que se las pueden hacer al molde. Este molde le deben poner costuras. Cuando la tela sea de tejido plano. Entonces, agregar costura un centímetro para telas de tejido plano, es decir, las telas que no estiren. No poner costuras, no poner costuras para telas que tengan elongación, que estiren. Entonces, le vamos a poner costura siempre que la tela sea de tejido plano como la que yo voy a utilizar. Y si la tela no es de tejido plano, no me le ponen costuras, lo dejan quietecito. Vamos a coger otro pedazo de papel, más grande aún que el primero. Pero no lo vamos a colocar aquí, como ustedes pueden ver, no lo voy a colocar en el borde. Lo voy a colocar un poco más allá. Un poco más allá. Y voy a poner un alfiler por acá. Otro alfiler por aquí. Y me quedo listo. Entonces, ya se dieron cuenta que aquí nos quedó la cuarta de cadera. Que aquí le marcamos la cuarta de cadera más un centímetro. Que aquí pasamos la línea de tiro. Que de aquí, aquí tenemos cuarta de cuarta de cadera menos dos. Y esta medida que tengo aquí es esta misma. Unimos y nos quedó formado el delantero así de fácil. Hasta aquí, hasta donde termina la curva. Esto es el bajo de cadera. Ahora lo pongo sobre un papel que le sobre un pedacito aquí. Y que le sobre allá también para poder hacer el siguiente molde. Entonces, observen. Prolongo esta línea de tiro. Hacia allá. Prolongo esta línea de cintura. Hacia atrás. Y aquí. En esta línea de tiro voy a sacar. Toman ustedes la medida. ¿Cuánto tengo aquí? Aquí yo tenía cinco. Eso mismo lo voy a sacar aquí. Y eso mismo voy a sacar aquí. Y uno esto aquí. Unimos esto. Y esto es lo que se llaman entrepierna. Para cuando ustedes se encuentren por ahí algo con moldes. Aquí esta línea la prolongo y descuento. Aquí teniendo en cuenta más o menos este ángulo que ven aquí. Voy a sacar de la curvita un centímetro. Y voy a tomar de nuevo esta regla. Y voy a hacer que se ubique en un lado donde me ubique este punto. Donde se ubique este centímetro. Y donde se ubique este otro. Y así le voy dando movimiento hasta que yo vea que me queda con una forma bonita. Y así. ¿Ven? Bueno. Ahora. De este punto que tengo aquí voy a entrar tres centímetros. Tres centímetros de este punto. Y ahí mismo subo tres centímetros. Entonces entro tres y subo tres. Y pongo ahí ese puntico. Entonces vamos a retirar este alfiler para poder unir esta que terminó aquí en curva. La voy a unir hasta arriba. ¿Sí? Y ahora prolongamos esta de cintura porque nosotros teníamos aquí la cuarta de cadera. La debemos poner aquí nuevamente. Esa misma cuarta de cadera la ponemos acá. Aquí también va cuarta de cadera. La sacamos hasta donde nos llegue sobre la línea. Es decir, ponemos el metro aquí. Donde entramos los tres. Y hacemos que llegue donde caiga sobre la línea de cintura. Ah, perdón. Y listo. Ahora. Ahora vamos a unir aquí la cadera hasta donde nos llegue por el costado. Es decir, yo pongo la regla así y la cuadro a donde me llegue en el costado. ¿Cómo me quede? Me corro un poquito para que vean. Miren. Aquí. Y ese es el costado del delantero. Entonces pongo aquí la regla. Ahí me llega. Puede llegar más arriba, más abajo. Eso depende de sus medidas. Y listo. Y listo. Ahí ya me quedó. ¿Ven? Y ya me quedó listo trazado la espalda. Mírenla aquí. ¿Sí ven? Aquí abajo yo ya le escribí largo del chor o bermuda más cuatro centímetros de dobladillo. Aquí también. Aquí le voy a escribir espalda. Y aquí le voy a escribir. Ya tiene costura. Si es tejido elástico. Y le voy a escribir agregar costuras. Si es tejido plano. Es decir, que no estira. Bueno, voy a recortar también el molde de la espalda. Y les voy a decir algo también súper importante. Esto es prácticamente facilísimo. Ya quedó el patrón o molde realizado. Este es el patrón de un short súper fácil de cintura alta. Ah, me falta decirles a ustedes. ¿De cuánto es la cintura? Lo que es la pretina que va a ir esta vez elastizada. La pretina va a tener la medida de la cadera más dos centímetros para costura. Entonces, la medida de cadera en este caso eran 110 más dos. Entonces, vamos a anotarle aquí que la pretina es de 112 centímetros. ¿Y de cuánto de ancho? Entonces, cogen ustedes el elástico. El elástico tiene tres. Le vamos a dejar dos de pestaña. Miren. El elástico tiene tres. Le vamos a dejar dos de pestaña y uno de costura seis. Doble serían 12. Entonces, 112 por 12 centímetros. Esta es la medida de cadera más dos de costura. Esto es la pretina en tela. Y el elástico es la cintura menos 10 centímetros. Para este caso me dieron 65 centímetros. Listo. Y tenemos esto así. Dos cosas importantes para hacer porque a veces lo necesitamos y hoy van a ver en qué momento lo necesitamos. Miren, en el orillo del dobladillo yo lo doblo por la mitad y como me quede. Por el orillo del dobladillo hice un doblez. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ahora yo voy a marcar ese doblez que hice. Lo voy a marcar aquí. Y aunque lo vean como lo ven, así es. Y lo voy a llamar línea central. En el delantero hago igualito. Lo doblo por la mitad. Teniendo en cuenta y no miro sino el dobladillo nada más. Miren, solamente miro el dobladillo. Y atrás como me queda. Y hago esto. Paso esa línea. Ojalá en otro color para que obviamente no se confundan. Cuando trabajamos en costura tenemos lápices o marcadores de colores. Línea central. Y ya sabemos que es esa línea roja. Yo saqué el bolsillo aquí. Como ustedes lo ven. Yo les dije 28 más 6. Ahí está más los 6 centímetros. Ahí está el bolsillo. Y aquí tiene 18. Mírenlo acá. Se los hice hoy en otro colorcito de papel. Y ahí tiene los 34. Y aquí tiene los 18. Entonces ya tengo mis moldes o patrones ya listos aquí. Y ahora solo me resta irme a la tela. Pero antes les quiero decir qué cantidad de tela necesitan ustedes para trabajar. ¿Cuánta tela necesitas? Entonces eso va a depender. Si tu contorno de cadera mide hasta 114 o menos de 114. Puedes comprar un metro de tela que tenga 150 centímetros de ancho. Te sale el short completico. Como me va a salir el mío. Si tu contorno de cadera mide más de 114 centímetros. Debes comprar 125 centímetros de tela de 150 centímetros de ancho. Eso para un largo de bermuda de 45 o 50 centímetros. El elástico será la medida de la cintura menos 10. Y usas un elástico de 3 o de 4 centímetros. Ten en cuenta para esto. Si tiene 4 centímetros será más ancha la medida de esa pretina elastizada. Hechos los patrones. Nos vamos entonces ahora a la tela. Tal como ven ustedes aquí yo tengo un metro de tela. Esto es un metro de tela y tiene los 150 centímetros que dijimos. Observen. Muy importante además de un patrón bien hechecito como el que acabamos de hacer. Es la ubicación de los moldes sobre la tela. ¿Para qué es esa línea central tan importante? Bueno en este caso el dobladillo yo lo puedo seguirme por la tela siempre y cuando esté como estaba esta bien cortadita derechito. Pero la línea central me sirve para. Este es el borde de la tela como ustedes pueden ver. Es el borde. Tengo la tela doblada por la mitad. De la línea central hacia el borde yo mido y debe medirme lo mismo aquí arriba y lo mismo aquí abajo. Exactamente igual lo que me dé aquí me debe medir aquí también. Así debe ser. Lo mismo con el otro molde. Yo lo ubico y aquí sí ya no tengo para darme cuenta. Pero sí tengo la línea central para darme cuenta que allá del orillo del papel hacia aquí hasta la línea central tiene una medida. Y aquí abajo debo tener exactamente la misma medida. Por eso es tan importante sí trazarle al patrón esa línea central. Eso sí, si ustedes quieren que el pantalón les quede bonito como el que estamos haciendo el día de hoy. Este molde ya tiene el dobladillo. Es importante por eso ponérselo porque es más fácil. Y ya tiene agregadas las costuras. Con la medida que les di del bolsillo de 18 por 34 ya el bolsillo tiene sus costuras y todo y no hay problema. Mire cómo está distribuido de bien este molde. De tal forma que con el pedazo de tela que me sobró aquí exactamente eso tiene. Vea, tiene 12 centímetros. Tiene 12 centímetros para sacar de aquí la pretina. Y aquí si yo quiero le puedo hacer un cordoncito y me sobra para que no me quede ningún pedacito de tela por ahí desperdiciada. Puedo sacarle un pequeño cinturón. Que yo en este caso, observen ustedes aquí, que en este caso le saqué un pequeño cinturón de tela que tiene 8 centímetros. Y me va a salir y con eso me queda un molde con cero desperdicio de tela. Bueno, cero no, casi. Casi cero desperdicio de tela. Esto vamos a escribirle, aquí le escribí pretina, aquí le voy a escribir que es el cinturón y bolsillo y todo lo demás. Ya con esta seguridad de lo que Luzquita nos acaba de explicar, pues nada, no nos queda otra cosa más que darle tijerita a esto. ¿Cuánto le puse de costura? Un centímetro en todo lo que es cintura, tiro, entre pierna y costados. Corto mi molde, corto mi tela, perdón, porque los moldes ya están hechos. Corto la tela, retiro los moldes y continuamos. Lo primero que vamos a hacer es unir por los tiros, tanto el tiro del delantero como el tiro de la espalda. Decidimos cuál es, derecho con derecho y pasamos la costura y procedemos también a pasar, si ustedes tienen su fileteadora, remalladora o sobre hilado, lo que tengan, por el orillo. Delantero hacemos igualito, entonces aquí yo ya lo tengo unido y pasado la remalladora. Truquito, sí señoras, es un truquito. Ustedes cogen esta costura y la estiran así, de tal manera que la vean recta. La estiran así de esta manera, igual hacen con la de la espalda. Ustedes cuando la sueltan se van a dar cuenta que está un poquito ondeadita. Bueno, mi mamá me decía que esto era para que quedara más bonito el pantalón. Y bueno, yo le creo porque me quedaban bonitos los pantalones que ella me enseñó a hacer y los que me hacía aún más. Abro esta costura y como es un chore, más bien deportivo o así sea elegante, le vamos a sobrepisar aquí esta costura, entonces abro y paso esta costura recostándola hacia uno de los lados. Y por todo el orillo pequeñito, como a 3 milímetros, ahí paso una costura. Si ustedes están trabajando una tela tipo drill o jean, pueden pasarle dos costuras. Yo le voy a pasar solo una. Antes de terminar, de continuar, ponemos los bolsillos. Entonces, miren ustedes, aquí tengo el bolsillo. El bolsillo le habíamos dejado aquí 4 centímetros. Doblo uno en la plancha, doblo uno y luego los otros tres. Y le quiebro con la plancha. Lo mismo, quiebro los orillos, le marco y le asiento bien un centímetro de costura. Ahora, doblo y coso uno de los lados, por uno solo de los lados. Miren, doblo un centímetro y luego doblo. En sentido contrario. Lo tengo aquí, entonces doblo uno hacia adentro y me voy hacia atrás, de esta forma. Por donde me haya quedado el quiebre de los tres. Ahí. ¿Ven? Entonces me queda esto, me queda esto y paso costura ahí. Ahora ven por qué. El otro lo hago igualito. Miren, así. Entonces me quedo aquí doblada la costura. Y aquí, ¿por qué aquí no se lo hago? Porque esto va unido con el costado. Entonces no necesito pasarle ahí. Más bien lo que sí ahora necesito es pasarle esta costura aquí. Por ese borde. Entonces paso la costura. Y como les digo, igual. Pueden pasarle una sola. O pueden decidir pasarle una doble costura. Yo le voy a dejar una solita. También se ve bonito. El otro bolsillo ya lo tengo hecho. Importante. Miren que estos dos lados no están doblados. Porque son los que van por el costado. Entonces debo tener en cuenta para que me queden así. De esta forma que lo están viendo ahí. Me voy para el delantero. Este es el delantero. Y yo creo que recuerdan que dijimos que el bolsillo iba a 5 centímetros. 5, no, perdón. A 6 centímetros. Entonces yo voy a marcar 6 centímetros. Si le hubiera puesto 5 no pasa nada. También se puede. Entonces a los 6 centímetros. Coloco mi bolsillo. Ahí. En ese lugar. Y de una vez paso una costurita por el orillo. Como a medio centímetro del borde. Porque esta pues no es la costura todavía del costado. Entonces lo coso ahí a medio centímetro. Y doblo de una vez la costura aquí en la parte de abajo. Ahí. Doble. Llegué hasta ahí. Dejo mi aguja. Y aquí doblo. Por eso es importantísimo haberle hecho eso en la plancha. O también puede ser con hilvanes. Aquí. Ahora doblo este. Así. Llegué a la orilla. Doy la vuelta y continúo. ¿Ven qué lindo? Importantísimo. Aquí voy a subir, bajar, subir, bajar. Si quieren pasarle dos costuras se vale. Yo le voy a pasar solo una costura. Y me quedo puesto mi primer bolsillo. Al otro lado hago exactamente igual. Entonces al otro lado. Bajamos cuánto? Seis centímetros. Como hicimos en el otro. Bajamos seis. Ubicamos el otro bolsillo. Si quieren con alfileres. En el otro no le puse alfileres. Pero le pueden poner sus alfileres. Y vamos a hacer exactamente igual que hicimos el anterior. Entonces yo me voy a quedar poniendo este otro bolsillo. Y ahora continuamos porque hasta el momento. Esto era lo más difícil. Tenemos puestos los bolsillos del delantero. Su costura sobrepisada. Y tenemos la espalda unida por sus tiros. Su costura sobrepisada. Y recuerden siempre estirar. Especialmente estiramos cuando son telas de tejido plano. Aunque las de tejido elástico también. Pero en tejido plano no lo dejen de hacer. Tengo esto. Y tengo esto. Lo vamos a enfrentar derecho con derecho. Derecho con derecho. Y vamos a unirlos por tiros. Por entrepierna. Entonces aquí montamos estas dos costuras. Así de esta forma. Primero que todo. Y ponemos un alfiler. Aquí miro que estén bien uniditos acá. Que queden bien la costura que es. Y voy a unir con un alfiler. Me vengo para acá. Y me debe haber quedado exactico. Porque el molde me quedó preciso. ¿Cierto? El patrón me quedó muy bien hechecito. Entonces aquí uno a un centímetro. Nos venimos para acá. Uniendo lo que se llama la entrepierna. Y saben que si ustedes verifican los patrones. Si ustedes verifican el patrón. Que les haya quedado bien hechecito el patrón. No van a tener ustedes ningún inconveniente nunca. No les va a tener por qué sobrar. Porque ustedes verifican antes. Que el patrón les haya quedado bien hecho. Que estén los costados perfectos. La entrepierna perfecta. Y todo lo demás. Entonces aquí también yo voy estirando. Aquí también un poco. ¿Sí? Y ahora cierro por costados. Ahora solamente me queda cerrar. Tanto un costado como el otro. Y si ustedes ven acá. Miren ustedes aquí. Me salió absolutamente perfecto. Sin sobrarme. Ni faltarme nada. Entonces me quedo uniendo los costados. Le paso lo que es la fileteadora o remalladora. Y regreso para poner lo que se llama la pretina elastizada. Bueno. Entonces tenemos aquí. Hemos venido sobrepisando ciertas costuras. Entonces vamos a sobrepisar también la costura en el costado. Así de esta forma. Ya lo tengo todo unido. Pero como no le he puesto elástico. Puedo perfectamente hacer lo que ustedes me ven. Que es sobrepisar el costado. La costura se debe ir hacia la parte de atrás. Aquí vengo a encontrarme con la entrepierna. Con la entrepierna hago exactamente lo mismo. Voy a sobrepisarla. Eso hace que nos quede más lindo el pantalón. Se nos vea como de fábrica. Pero entonces eso depende también de la tela que tengan. Porque por ejemplo. Si es una tela que tiene elasticidad. Y usted no la quiere sobrepisar. No la sobrepisa. Y no pasa nada. Se puede dejar también así. Pero si es como este. Que esto es un lino lán. Les cuento que este chor. Lo vi en un almacén. Y lo quise hacer. Para mi hija. Y para mí. Bien bonito. Ahora. Ahora yo le piso el otro costado. Pero lo que quiero es mostrarles el dobladillo. ¿Qué van a hacer el dobladillo? Sencillo. Dijimos que eran cuatro centímetros. Entonces me voy a la plancha. Doblo cuatro. Doblo cuatro centímetros. Y luego doblo dos. ¿Ven? Y eso lo asiento bien con la planchita. Bien con la plancha. Miren. Doblo los cuatro. Y luego dos. Le paso plancha para que me quede bien marcado. Y ustedes. Hilvanan o ponen alfiler. Lo que quieran. Hilvanan o ponen alfileres. Y doblo. Es decir que el dobladillo. Me va a quedar solo de dos. Porque yo doblé. Cuatro. Y estos dos aquí. Y eso hace que quede más lindo. Bien. Y paso mi costura. Yo no lo hilvané. Porque la tela se presta y permite que yo le haga ese quiebre. Como ustedes lo ven así. De absolutamente perfecto. Y entonces. Vean ustedes ahí. Ella me deja trabajar muy bien ese dobladillo. Así. De a dos y dos. Lo mismo hago en el otro. En la otra entrepierna. Por supuesto. No es cierto. Entonces. Terminé aquí. Me queda el otro lado. Por coserlo. Para poder venirnos con la pretina elastizada. Y entonces. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a coger. Vamos a coger la pretina. Y el elástico. La pretina. La doblo. Doblo por mitad y marco quiebre. Y luego uno. Los dos extremos más cortos. Con un centímetro de costura. Aquí. Y ya. Ahora. Abro. Mira. Esta tela es tan linda. Esto es un lino lano. Ahora. Hasta vienen con un poquito de elasticidad. No mucha. Porque mire. Eso es prácticamente nada. Y luego aquí empiezo a hacer. Esto que me van a ver hacer. Dijimos que le dejábamos dos centímetros de pestaña. Recuerdan. Entonces yo. Bien sea que marque los dos. A todo lo largo de mi pretina. O que vaya. Cosiendo. Y vaya. Fijándome que esté cosiendo. A dos centímetros. Miren. Cogí esta es la pretina. Que mide doce centímetros. Y voy marcando dos. Y voy fijándome que. Mi costura vaya. Pasándose a dos centímetros. Que va a ser la pestaña que yo dejé. En esta pretina. Sigo. Por todo el alrededor. Haciendo esos dos centímetros de costura. Y vuelvo con ustedes ahora. Bueno. Tenemos aquí ya nuestra pretina. Elastizada. Lista. Nos fijamos que tenga la misma medida. De la parte superior. De nuestro chor. Aquí está. Y ahora. Vamos a hacer. Vamos a ponerle el elástico. Recuerden. Medida de la cintura. Menos diez centímetros. Aproximadamente. Unimos aquí el elástico. Un centímetro. Sobre un centímetro. Hay muchas formas de unir el elástico. Yo utilizo esta. Los pongo los dos. Un centímetro. Luego. Abro. Y paso una costura a cada lado. Así. Luego aquí. Y luego aquí. Y listo. Quedo ahí. Mi pretina lista. Ahora. La doblo. Y marco. Cuatro partes. Ya tengo una. Es la de la costura. Marco la siguiente. Luego uno. Y marco de nuevo. Una tercera. Y una cuarta. Y me quedo unido por cuartas. En esta parte. También he hecho lo mismo. He marcado cuatro partes. Aquí las ven ustedes. Una. Dos. La tercera. Y la cuarta. Y ya está. Y entonces vamos a poner el elástico de esta forma. Sobre el lado de la costura. Sobre el lado de la costura. Lo vamos a poner ahí. Bien subidito. Una costura ahí. Que lo asegure. Ay perdón. Perdón. Doble. Lo metemos aquí. Y pasamos la costura ahí. Bueno. Se me soltó el hilo. Ya vamos a enhebrar rapidito. Rápidamente. Espero que pueda ser rápidamente. A veces es rápido. Y a veces no es tan rápido volver a enhebrar. Carapas. A veces. Ya. Listo. Vamos a meter las cuatro partes del elástico. Aquí dentro de mi trabajo. Entonces la otra parte. La marca con la otra marca. Aquí está. Lo llevo bien hacia adentro para que me quede pues solamente el centímetro de costura ahí. Nada más. Y paso una costura así. Cogiéndolo. Y así hago con los cuatro lados. Los cuatro lados. Y así. Esta tela. El único defectito que le veo para coser nosotras. Es que deshilacha bastante. Entonces, a veces nos dificulta un poco nuestro trabajo, ¿cierto? Por eso. Pero pues, con un poquito de paciencia podemos trabajar de lo más bien. La cosemos aquí y nos falta un solo lado, que es este. Lo que ustedes ven marcado con marcador, está marcado con marcador borrable. El total que ahorita solamente es echarle agüita y le quita. Esos marcadores, esos lapiceros, los pueden ustedes conseguir en las papelerías. Marcadores borrables, ya sea con calor o con agua. Cualquiera de los dos nos puede servir. Ya tengo aquí listo. Ahora me queda la parte de la costura. La vamos a llevar, esta parte de la costura, la vamos a poner en la parte de atrás. Que nos quede para atrás. Y ahí, pongo un alfiler. Y empiezo a unir. Por el lado de la pretina. A un centímetro. Que me vaya quedando el elástico allá adentro. Que me vaya quedando el elástico allá adentro. Bueno, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a poner primero este. Vamos a unir esta costura primero. Creo que les va a ser más fácil a ustedes y a mí también. A guardar bien guardadito el elástico allá. Y vamos a pasar una costura que nos quede al ancho del prensa telas. Y sin ir a pisar el elástico. Pasamos esta costura y ya vengo con ustedes. O sea, voy a unir aquí esta tela y allá adentro que me quede el elástico. Bueno, me quedo entonces ya la pretina lista. Y ahora les voy a dar un adelanto de algo. Esto es una opción. Una tira de aproximadamente unos 50 centímetros por 5 centímetros de ancho. Doblo a la mitad. Doblo a la mitad. Y nuevamente aquí. Y paso costura por los lados. Es decir, llevo hacia adentro. Y luego paso costura por los lados. ¿Qué voy a hacer con esto? Como una opción. Pasadores. Pasadores. ¿Han visto esos shorts tan lindos? Que llevan su pasador. Entonces pasadores. ¿Para qué? Para que se puedan poner correa. O para que le hagan una tira de tela. Un cinturoncito de la misma tela. Entonces lo cosí por un lado. Y ahora lo coso por el otro lado. Y me quedan los pasadores hechos. ¿De cuánto los corto? Bueno. Pues yo en este caso del día de hoy los voy a cortar de 6 centímetros. De 6 centímetros. Y voy a poner 2 adelante y 3 atrás. 2 adelante y 3 atrás. Así que pueden usar una correa con este short. Y entonces antes de unir esto, vamos a tomar nuestro shortcito y vamos a ubicar. ¿En dónde? Aquí, en todo el frente del bolsillo, pongo uno. Y de una vez, acerco la costura aquí al orillo y al otro lado pongo el de atrás. Me voy al otro lado. Lo mismo. Aquí, en puro, en la misma fila, en la misma fila del bolsillo, pongo uno. Me voy hacia el lado y ahí, por la parte de atrás, pongo el otro. Y ahora, en todo el centro, aquí, pongo otro. Puedo pasarle una costura o puedo ir poniendo la pretina al mismo tiempo y voy cosiendo los alfileres. Como ustedes quieran. Aquí, por ejemplo, en la de atrás, voy a decirles. Podemos pasar una costura así para sostener los alfileres, los pasadores. Aquí, en toda la mitad, ponemos uno. O nos podemos ahorrar esta costurita cosiendo solo. Uy, es que son muchas las hebras. Sí, mucho los hilitos que suelta. Entonces, ahora vamos a empezar a poner la pretina. Y vamos a tener en cuenta cuál era la costura de atrás, por dónde fue que unimos. Aquí podemos ver, esto es para atrás. Esa costura de atrás. Y empezamos a unir, pues lógicamente tenemos que ir estirando. Paso por aquí. Y vamos estirando la pretina y vamos cosiendo por donde mismo pasamos esto. Yo me voy a quedar, mire, estiramos y vamos cosiendo. Aquí no vamos a tener en cuenta nada, sino ir estirando e ir cosiendo. Aquí tengo un pasador que no lo había cosido y van a ver ustedes que una vez me queda cosido ahí. Vean, cuando ponga la pretina. Entonces, eso sí tengo cuidado porque sé que hay un alfiler, entonces mejor un poquito y lo quito. Me quedo poniendo la pretina y ya continuamos. Bueno, una vez puesta la pretina y vamos mirando cómo es que nos está quedando esto de lindo. Falta la otra parte de los pasadores. ¿Cómo hacemos? Doblamos un centímetro aquí y lo ubicamos bien en la misma dirección que está y hacemos que nosotros podamos pasar la costura. Puede ser por donde iba la costura de la pestaña, como estoy haciendo acá. Así. Nos vamos para el otro y así hasta que hayamos terminado con los cinco pasadores. Entonces, doblamos aproximadamente un centímetro, que nos quede derechito ese pasador. Estiramos un poquito y procuramos que nos quede en la misma dirección de donde estaba la pestaña. Creo que me falta solo uno. Bueno, aquí, estiramos un poco, miramos que nos quede derechito y estiramos para que ahí nos quede estiradita la tela. Eso sí, pasamos unas dos veces porque pues si vamos a ponernos una correa o un cordoncito, pues va a tener un poquito de ajetreo, como digo yo. Vamos a coger las piezas que cortamos para el cinturón y las vamos a unir. Estas me quedaron de ocho centímetros, creo. Vamos a mirar. Sí, me quedaron de ocho centímetros. Era lo que me salía con la tela y me tocó pues unir dos para que me saliera una tira de aproximadamente 180 centímetros. Me quedó esta. Entonces la uno de esta forma, me quedan las dos unidas por acá y ahora por el otro, por uno de los lados, empiezo y la doblo a la mitad y empiezo a trabajar desde la esquina. Así, me devuelvo y aquí, de esta forma, le voy a hacer un pequeño cinturón de la misma tela, tal cual. Se lo estoy enseñando tal cual, lo vi en un almacén y así mismo se la hice a mi hija en linolán, en unos colores muy bonitos. Yo luego les voy a compartir esas fotos del que le hice a ella. Vamos a coser así, 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 así y vamos a dejar un espacio por donde obviamente vamos a voltear. No necesitamos mucho, con poquitico tenemos. Volteamos esto, como allí le di una forma que tuviera algo de gracia, pues aquí tenemos que cortar con esa misma forma y con un palito. Damos vuelta a nuestro trabajo y pisamos. Saben que me hace falta terminar de despeluzarlo por completo, darle de nuevo otra planchada, porque la plancha es muy esencial cuando trabajamos en la costura. Ahora, quiero mostrarles aquí, que yo lo volteo y le paso, le paso una costura. Vamos a voltear, cuando ustedes tengan volteado, sacan bien aquí las esquinas completamente, si es necesario pasan plancha, pero yo creo que aquí más importante pasar la costura. Bueno, esto que me pasó, aquí, ya. Entonces ahora sobrepisar este cordoncito, ¿cierto? Así. Y luego, no lo he terminado de voltear. Y luego por este lugar. Sacan bien esas costuras y sobrepisan por los dos lados claramente, ¿no? Por este y por el otro lado. Entonces me quedo terminando de hacer este cinturón. Lo sobrepisan por aquí y sobrepisan por aquí también para que les quede espectacular. Estoy segura que es fácil. Seguramente es dispendioso, porque es una clase magistral. En la que ustedes hoy aprendieron a hacer un short espectacular. Ya van a ver cómo me queda a mí. Y miren qué lindo el resultado final. Sus bolsillos y hasta el cinturón de la misma tela. Y nos queda precioso. Yo sé que les gustó y que quieren ver cómo queda el tiro. No solamente adelante, sino atrás también. Vean qué precioso es. Qué linda la caída de este pantalón. Pruébenlo. Ensáyenlo. Si les da miedo, utilicen una tela económica. Pero háganlo. Porque estoy segura que a ustedes les va a quedar tan lindo como me quedó a mí. Gracias por acompañarme, por hacer los proyectos que aquí les enseño. Nos vemos en un próximo video para que ustedes sigan aprendiendo aquí con Luzquita. Dios los bendiga. Luzquita. Luzquita. Gracias por ver el video.